¡Cuántas cosas han pasado, corazón! Seguimos con los eventos más esperados En Bakersfield Sports Arena KL Entertainment Rancho San Juan Bella Boutique Y Gloria Decora presentan Domingo 15 de noviembre 2020 En el Bakersfield Sports Arena ¡Su super agarrón! Festival de banda ¡Banda Fest! ¡Banda Fest! ¡Banda Perla del Sur! ¡Banda Orgullosa! ¡Banda MB! ¡Banda La Maravillosa! ¡Acceso 20 dólares! ¡Los primeros 300 boletos! ¡Cumpra tus boletos en Bella Boutique! ¡En el efectivo y en Tiquetón.com! ¡Cupo limitado! ¡Informes a 6614 96 94 60! ¡Capacidad limitada! ¡Todas las medidas sanitarias! ¡Cubrebocas indispensable para entrar! ¡No te lo puedes perder! ¡Banda Fest! ¡Baker Field! ¡Puertas abren a las 2 de la tarde! ¡Basta las 2 de la tarde!